Me gustaría aprovechar la oportunidad para anunciar que este gobierno ha mantenido justamente la vigilancia del sector de hidrocarburos a nivel nacional. Estamos hablando de más de 25.800 verificaciones que hemos realizado en conjunto bajo la competencia de gestión que el Ministerio de Economía nos ha brindado como Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Hacienda hemos estado participando en un intenso esfuerzo que desde el mes de marzo, desde el mes de marzo que se vienen implementando estas medidas, se están implementando a nivel nacional. Ya se llevan alrededor de, o se han identificado más de 140 hallazgos de incumplimiento a diferentes disposiciones relacionadas con los hidrocarburos. Me refiero a incumplimientos en cuanto a precios, también incumplimientos a la eliminación temporal de importantes impuestos como CONTRANS y FEFE, también incumplimientos a la calidad y cantidad, en este caso pues en temas sobre todo vinculados en materia de gas licuado de petróleos, entre otros que el Ministerio de Economía está en este momento en proceso sancionatorio para poder en este caso pues establecer las debidas multas que pueden llegar a un poco más de los 100 mil dólares de acuerdo a la ley especial que también existe al respecto. En este momento pueden observar en pantalla la gasolina superior, que el precio de mercado a nivel internacional anda por el 6.56, 6.61 en el oriente del país. Estos son dólares por galón, sin embargo en El Salvador se mantienen entre 4.31 y 4.32 dólares por galón. El diesel anda por 5.88 y 5.92 en la zona oriental del país, sin embargo acá se mantienen entre 4.14 dólares por galón sin afectar el bolsillo de los salvadoreños. ¡Gracias!